Comenzó el partido, están jugando Copa Global, los dos ya clasificados, pero para ver quién se queda con el liderato del grupo D, o el grupo D era, no, el grupo D, perdón, el grupo D, cuando se viene un penal, no, o sea, patadita piadosa eso, el grupo D, el grupo D, el equipo de la Nata contra el DeLean, le va a pegar un tiro sobre la partida izquierda de D, le va a pegar Volant, volant, tira el centro para Sandra, al centro, no, quedo, 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 no, no, que no, que no, lo que te perdiste, cabezazo en soledad, el árbitro ya estaba abatido, se fue por arretado, el árbitro, el árbitro estaba abatido, esto sigue 0 a 0, che, se me escucha? Sí, pero dijiste, el árbitro está batido Santi Insurro Terrible, ya la primera jugada que tuvo Bueno, te dejo Ya tienen 100, 100, 100 Fuera, dentro del área En el punto penal, se dio la media vuelta Definió de zurda Se marchó desviado, esto sigue 0 a 0 Pero ya avisó por duplicado El Benevento, el equipo local de la Nata Las dos veces que Prácticamente la pelota está en un juego Las dos fueron ocasiones del Benevento Eso habla mucho del poderío ofensivo que tiene A pesar de que tiene una debilidad defensiva Con el poderío ofensivo, muchas veces camufla Eso mismo, primero una pelota parada Que bueno, es un gol insólito, entra en un Top 10 directamente para nosotros Y el segundo, una canción de Clinton Engie, que, opinión mía Clinton Engie está brillando más esta temporada Que Kevin Bolan Bueno, polémica la decisión Pero la decisión, la opinión Santi, cuando puedas, tengo un dato Dale Después de esta jugada La tiene Guariz Guariz Se diluía la jugada La recupera a Muñe La tiene Muñe Muñe va a tirarle el centro Seguramente no Tocó para Garrido Garrido le iba a pegar Se la burló justo No llegamos a ver quién era La pelota balada Que fue para Engie Engie El gol del Benevento Engie Engie aprovechó una pelota que había quedado Boyando dentro del área del Cádiz El Cádiz que ofensivamente está siendo poco Y defensivamente está siendo peor Frente a un Benevento que cada vez se agranda más Sí, así es el Benevento que está jugando como local Tiene puntaje perfecto hasta ahora en la torre Y se viene el segundo con Engie Engie, Engie Gol 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 Del Benevento Engie pone nuevamente en ventaja Esta vez por 2 a su 1 Uy, cierto que el partido no es global Golazo Y sigue con el puntaje perfecto Debe de ser el mejor equipo hasta el momento En la Copa Global Techo Guaz, ¿tenías un dato para dame? Sí, tenía el dato de que Este partido ¿Qué pasa con este partido? Este partido es por el honor Porque desde el inicio del partido Aunque el Benevento haya perdido estos dos partidos No iba a pasar con el segundo Está definido un puesto ¿Estás seguro? Mirá que tiene 3 partidos menos Hay tensión, la tiene la autora costa Para poner el tercero Pero se fue por afuera Se marchó apenas afuera Chequeame el dato, Guaz, por favor Yo lo chequeo Vale Igual puede salir Santi Para abajo Dejote, dejote, dejote La tiene Marusic Marusic por banda izquierda Va a tocar para Onda Pero la roba Leticia Hizo 3 contra 3 Pero decidió Malengie esta vez Se diloyó la jugada La tiene Vizker Vizker en la salida Para el Cádiz La tiene ahora Marusic por izquierda Engancha Marusic Pierde con Guilherme Guilherme toca para Trimel Y sale ahora el Benevento Con Volant Tira un pase largo Pero no llega el delantero alemán La estrella que tiene el Benevento La tiene Muni ahora Pierde con la defensa La tiene Lazar Ahora Durisic Durisic, perdón La tiene Engie Engie para Lautaracosta Lautaracosta intenta avanzar Pero roba la defensa Y Keisuke Debe ser el peor fichaje Hasta el momento De la FIFA Clásico Junto a Samuel y todo La perdió, así es Decime este chico Yo te quería comentar algo Del segundo gol Porque no te comenté nada De lo que me pareció En el año 2000 La Versuit saca Hijos del culo Y en el álbum El noveno tema Esto que me voy Bueno, eso representó La jugada del gol Engie Tokoy fue Y fue prácticamente El segundo gol De para mí El mejor jugador Que tiene el Benevento Ah, pero por Liga Tendrá que revalidar Por Liga Lo bien que está jugando Por Copa Global El Benevento Le está costando La permanencia Cuando hay un pelotazo largo Para Engie Engie toca para el otro Acosta y se viene el tercero Acosta, Acosta, Acosta Laucha Se quedó sin fuerza Y perdió contra Hong La tiene ahora Marusic Marusic avanza por izquierda Lo dejan en el camino a Trimel Va a tocar seguramente Para Pavón Pavón que está tocado La tiene Muni ahora Muni, Muni Muy bien Leticia, muy bien Leticia No se comió El amague La tiene Boland Ahora que está un poco más retrasado De lo habitual Sí, sí, sí La verdad que sí La va a tirar para Engie Pase largo No llegaba Tuvo que retroceder bastante Y eso le quitó velocidad A la jugada Recupera sin embargo Cozaña La tiene Boland Ahora Boland Para Lautaro Acosta Lautaro Acosta Que enganche Y se viene el tercero ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué hermoso fue ese partido! ¡Gol! ¡Del Benevento! Lautaro Acosta Esta vez pone el tercero Con una gran jugada personal La puso suavecita Con la izquierda La puso pegadita al palo Esto está 3 a 0 En 40 ¡Oh! Y gran jugada de Pavón Pavón, Pavón, Pavón ¡Atajó el arquero! ¡Qué locura el arquero! ¡Atajó el arquero! Lo que pudo ser El descuento Sobre el final Iba a ser un golpe anímico Muy grande Para el Cádiz Pero hay Final De la primera parte Está ganando el Benevento Por 3 a 0 Un aplastante Benevento A su fiel estilo ofensivo A pesar de que No sea el que esté Dominando la pelota Porque créanme El Benevento No ha estado dominando El juego en posesión En tener la pelota Pero en las contras Hace mucho daño Siempre quedan 3 contra 3 En Giz un doblete Y después Lautaro Acosta Con una genialidad propia De él dentro del área Se saca un defensa encima Y quedó mano a mano Prácticamente con el defensor El Benevento gana Golea Gusta Y es justo ganador De ese partido hasta ahora Así es Vamos a ver si El Cádiz Tiene alguna sorpresa Algo para brindar En este partido Porque hasta ahora Ha sido bastante flojo El partido Del equipo español Empezó el segundo tiempo La tenía Lautaro Acosta Intentaba enganchar Pero le adivinaban El pase Ahora la pelota Es de Marusic Que pasó por banda derecha Ahora La tiene Marusic La perdió Marusic La tiene que Pala para Lautaro Acosta Y se viene el cuarto Lautaro Acosta Lautaro Acosta Lautaro Acosta Lautaro Acosta Ay mirá Calga va a hacer eso gol Saltó al arquero Pero se quedó sin Se olvidó de la pelota Así que Se diluyó la jugada Del cuarto Pero sigue Sigue ahora con Engie 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 Las cosas 4 a 0 Para el equipo Gol 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 Del Benevento Lautaro Acosta Con el 5 a 0 Da la sensación Que falta alguien En la fiesta Vamos a ver si aparece Pero esta vez Se viste de asistidor Kevin Boland Muy buena definición De caño Creo que el arquero Y esto está Pinta para baile histórico Realmente lo que tengo Para decirte Santi Es que Esto ya está Haciendo un baile histórico 5 a 0 Y un Cádiz Que está todavía Más regalado Que el primer tipo El primer tipo Ya por decir Estaba costando El como El 3 a 0 Que había terminado Y el como Se viene Warris 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 Se frenó Warris No sé por qué Se frenó Warris Tendrá que salir Y definir Eligió frenar Y se viene Engie Y se viene Engie nuevamente Falta El coreano La tocó para Se fue El arquero Y sale ahora El Cádiz Con Keizuke Honda Keizuke Honda Toca para Garrido Y Garrido Para Honda Honda se equivoca Una vez más Como en casi Toda la temporada Y había offside En quien me decía Guaz Acerca de la actualidad Del equipo de la Nata En Copa Es tanto El equipo Que está Que está teniendo Y la actualidad Que está teniendo En Copa Que solo está A dos goles De igualar los goles Que hizo en Liga Yo te digo Santi La extrañidad Que tiene el Benevento Parece como si Uh Pará Me falta el led Oh Bien Se le tiraron a los pies La pelota la tiene La autora Costa Que la quería pasar Para Engie Pero Se encontró Con un mar De piernas Ahí en En el área No pudo No pudo llegar A destino Y se diluyó La jugada Da la sensación Que el Benevento No se conforma Con el 5 a 0 No 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 Para nada Busca hacer más goles Busca hacer Uno de los Que impone En G para el póker En G En G Falta Tiro libre Amonestado No Dale con bola Dale con bola Dale con bola A este tiro libre Dale con bola Vamos a ver que hace Volan Entre la jugada Entre el arco Perdón Esto sigue 5 a 0 Pero podría ser mucho más La tiene ahora Guaris Guaris toca para Pavón Vamos a ver si consigue El gol del honor El equipo español Bueno Así va a ser muy difícil La tiene No Me demuteo yo ¿Qué pasó? Me demuteo yo Me demuteo yo Me demuteo Ah no Me demuteo Y hay un pelado Toca para Volan Volan que falta Él no va a ser la tienda La tiene el autor Acosta Pero pierde el autor Acosta Ahora la tiene Keizu Que onda Keizu Que onda que esta vez Toca bien Para el Creo que era Marus No No, no vi bien La tiene ahora Dorl Lampagón Dorl Lampagón Recordemos Ex Ex Dirigido por la Nata Dorl Lampagón En aquel Monterrey Ahora Contra Charra Una gran dupla Así es Ahora bajo el mando De Leán En el Cádiz La tiene Marus Hicha ahora Marus Hicha intentaba Una magra Santi Te invito Santi Te invito A A A repasar La carrera De Keizu Que onda en la FSL Te gusta en Palmeiras Al mando de Leán Hace muy buena temporada En Palmeiras Después Pasa por el Cruz Azul De Panda Si no me equivoco Hace A pesar de que el Cruz Azul De Panda Es un equipo De mitad de tabla Para abajo Hace también Una buena temporada Siendo más desequilibrante El equipo Y ahora cae al Cádiz De Leán Y es irreconocible Keizu Que onda realmente Es de las peores decepciones Que está teniendo la liga Para mí Junto a Samuel Está irreconocible El orudo de Asia Realmente Si así es La pelota va para Boland Boland quiere el sexto El equipo del Benevento De la nata Toma Gol Gol Del Benevento En Giepón El póker Gran gol Del Benevento Que ya Ya están boludeando Ellos tres ahí adelante Una bolida magistral A un gol A un gol Mirá donde la puso Gran gol Del Camerunes Esto está 6-0 Me tengo que hacer el pelotudo Porque después Tengo que ver contra el Chios Si no Y totalmente Saco la formación posta Me caga Y Para mí Realmente En Giepón Me sigue respondiendo Con los resultados Para mí El mejor del Benevento Hoy está haciendo Un póker Para reafirmar Su solidez Solidez en Copa Porque parece La nata realmente Que pone un equipo En Liga Y el otro en Copa Es demasiado extraño Que un equipo Creo que no se dio nunca La historia de la FSL Que un equipo Saque más Tenga más puntos En Copa Que en Liga Realmente Bastante muy raro Está bien que es un grupo De cinco Pero Llama mucho la atención La diferencia De rendimiento Entre una copa Y otra Entre un torneo Y otro Cuando el final De partido Ha ganado El Valle Ahora vamos a Liga Para Liga